Taxi quiere aportar su idea fundamentalmente por la grave preocupación que genera el hecho que una desregulación del mercado, es decir, la posibilidad que se instale en la provincia de Misiones o en la ciudad de Posadas una empresa multinacional como son estas que manejan por plataforma, significaría sacar del mercado a los pequeños empresarios que hoy se dedican a esta actividad. También hay que reconocer que la actividad a través de la plataforma desconoce la situación laboral del taxista, es decir, muchas veces se habla de la uberización del trabajo como la pauperización del empleado, porque si bien la plataforma trata de brindar un gran servicio al usuario, esto es algo que es una deuda pendiente quizás, no se preocupa por el trabajador que es la persona que está al frente del vehículo, entonces desde la asociación de Taxi estamos trabajando para realizar aportes, para poder ser escuchados, para mejorar el servicio, para incorporar la tecnología a la prestación del servicio de taxi, que la ciudad de Posadas se lo merece. ¿Ha pasado algo que decidieron realizar esta manifestación hoy? Bueno, hace varios meses se está pensando o reflexionando sobre esta ordenanza, han existido algunas reuniones con los representantes del Consejo Deliberante, y bueno, ahora es una manera de socializar esta preocupación, que no quede solamente en un escritorio o solamente en la charla entre los asesores, sino que también la comunidad sepa que la asociación de taxis está preocupada por estas ordenanzas, digamos, y que está dispuesta a hacer los aportes, la mejoría del servicio, la incorporación de la tecnología, pero también con el cuidado tanto al empresario como al trabajador. Y bueno, que la sociedad sepa que no solamente se trata de un diálogo entre o con las autoridades, sino también en donde todos los trabajadores están involucrados.